Y nos vamos entonces con el tercer combate de este torneo femenino, aquí en la bola secreta. La primera es Dibesat. Más fuerte. Hace 6.000.254 kilogramos de peso y un metro 60 de altura, la callejera YMLE! y tu manda y canta con 300 kilogramos de peso y un 165 de estatura ella es la misteriosa y sensual ¡El Ancho! ¡Tirulita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!